Los mercados piden ayuda a la ciudadanía. Todo está en escombros. La carpintería que daba trabajo a cuatro familias está destruida. Pero esto no es todo. La casa del propietario donde vivían cuatro personas está reducida a ceniza. No hay nada. No ha quedado nada, nada. Como usted ve la parte de acá, esta era la sala y la cocina. Y este era un cuarto de mis, como es papis. Entonces todo eso. Si eso se salvó algunas cosas, pues son solo muebles y nada más. Las cuatro personas lograron salir por la parte posterior de la casa porque el fuego en cuestión de minutos cubrió toda la entrada principal. No pudieron sacar nada. Todo se quemó. Están literalmente en la calle. Están ellos en la calle. Él es mi hermano. Son mi familia. Pero nosotros también somos de escasos recursos económicos y le estamos ayudando con lo que podemos. Pero si hay alguna persona de buen corazón que nos colabore, quisiera que nos hagan llegar lo que puedan, lo que sea, porque ellos están así vestiditos, no tienen absolutamente nada. Si usted quiere ayudar, debe llamar al 093-991-3817 o al 409-7333 o dirigirse al sector de Gapal y necesitan ropa, alimentación y enseres de cocina de manera urgente. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.